Ayer martes le dimos a conocer la ejecución de un hombre en la colonia obrera, el cual quedó sin vida dentro de las aguas de la caleta al ser perseguido por sus atacantes, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones al ser hilo de muerte y después huir. Según el parte médico, el calaver de Ángel Juárez Ramos, de 32 años de edad, presentó al menos cuatro impactos de bala, dos que hicieron blanco en el cuello, uno más detrás de la oreja derecha y el último en la espalda, y aún así desangrado corrió hasta la avenida pidiendo ayuda a la gente que se encontraba cercana. Sin embargo, la multitud al escuchar las detonaciones corrieron a resguardarse. Tras la muerte de este joven, se desplegó un operativo en calle de la colonia Bivalvo, donde autoridades estatales aseguraron una motocicleta y una persona fue puesta a disposición de la Vicefiscalía General Regional de Justicia, con sede en Ciudad del Carmen, para dar inicio a la investigación y determinar si tuvo algo que ver con esta ejecución. Se supo que la víctima vivía muy cerca del lugar de su ejecución y las primeras líneas de investigación por parte de las autoridades indican que pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas por narcomenudeo, ya que se encontraba amenazado. Este miércoles, los restos fueron trasladados hasta la ciudad de Villahermosa, Tabasco, donde sus padres lo esperaban para darle cristiana sepultura.